Bueno, hola a todos. En el siguiente tutorial, que intenta mostrar un poco el ejercicio que hicimos en clase de eficiencia energética de instalaciones la semana pasada, voy a intentar hacer exactamente el mismo ejercicio que hicimos en clase, pero para intentar mostrar un poco el funcionamiento del programa Dialux para el cálculo de iluminación y posteriormente poder hacer con él alguna evaluación energética de un ambiente de iluminación, de acuerdo, como veremos posteriormente, a la norma 1.15193. Bueno, de momento el objeto es únicamente mostrar un poco cómo funciona el programa, cómo se definen las locales y las zonas, cómo se insertan las luminarias, qué tenemos que tener en cuenta, etc. Entonces, bueno, en vez de hacerlo como el programa me propone, voy a hacer exactamente el mismo ejercicio que hicimos nosotros en clase. Se trataba, si recordáis, bueno, ya tenemos definido aquí un proyecto, acabo de definir otro diferente. Consistía en diseñar la iluminación de una sala de lectura de una biblioteca. Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer es directamente crear nuestro proyecto. Recordad que simplemente, bueno, conforme arranca Dialux me va a aparecer un proyecto tipo. Voy a crear o bien un nuevo proyecto o bien usar ese proyecto tipo. Aquí en el administrador del proyecto lo primero que me pregunta Dialux, bueno, pues una serie de detalles específicos del proyecto que, bueno, después de momento tampoco tiene por qué ser más relevantes. Le ponemos únicamente un nombre y ya posteriormente, pues veremos características adicionales. Podemos también rellenar si queremos proyecto elaborado por, dirección o detalles, etc. Y más adelante ya realizaremos un cambio en la ubicación, sobre todo de cara a la posterior evaluación energética. Bueno, pues una vez definido el nombre de proyecto que es biblioteca, lo que vamos a hacer es insertar un nuevo local. Nos vamos aquí a insertar, nueva escena, local. Una vez que insertemos un nuevo local nos va a aparecer con unas medidas por defecto específicas que son las que Dialux introduce. Veis aquí que viene la longitud, la anchura y la altura. Y aquí las coordenadas de cada uno de los puntos identificados sobre las zonas. Bueno, pues nosotros para hacer el mismo ejemplo que hacíamos de la biblioteca, que era una sala de 17 metros de longitud por 12 metros de ancho. Y con una altura bastante grande, bastante grande y tampoco excesivamente, de 4 metros. En el cual nosotros luego vamos a poner una serie de luminerías suspendidas. Bueno, pues una vez que tenemos introducidas las coordenadas de la biblioteca, le damos aquí a aceptar. Automáticamente Dialux lo que nos ha hecho es, vamos a seleccionar aquí un poquito de zoom. Crearnos las coordenadas específicas en dimensiones que le hemos introducido, 17 metros de ancho, 12 metros de anchura, de altura, perdón. Perdón, de anchura exactamente y 4 metros de anchura. Bueno, pues ya que tenemos las dimensiones, dentro de la biblioteca vamos a ponerle, por ejemplo, que esta es la sala de lectura. Sala de lectura 1, en el caso que hubiera más salas de lectura. Y aquí en el desplegable del administrador de proyectos vemos que Dialux nos ha insertado una serie de elementos. El plano útil, el suelo, el techo y las 4 paredes que encierran la sala de lectura. Podemos ver también la vista en 3 dimensiones. Veis aquí arriba que tiene bien vista en planta. También podemos ver vistas específicas o laterales o frontales. Y una vista en 3 dimensiones de forma que, rotando, podemos identificar cada uno de los elementos que Dialux nos ha introducido. El plano útil, que en este caso está definido por defecto a una altura de 0,85, nuestro plano de trabajo. El suelo, que veis que aparece identificado al pincharle en color rojo. El techo, que aunque no se ve, pero si enfocamos un poquito para arriba, aparece identificado. Y cada una de las 4 paredes. La pared 1, la pared 2, que es esa de fondo. La pared 3, que es esta de aquí. Y la pared 4, que es exactamente esta que antes teníamos oculta. Bueno, pues una vez que hemos introducido la geometría básica del local, recordad que el ejemplo que vamos a hacer es, bueno, pues en este caso es muy sencillo, volvemos a la vista en planta, y lo que vamos a hacer es darle características específicas a cada uno de nuestros elementos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las paredes, sí que es interesante que le marquemos como hicimos en clase, porque este cálculo lo que intenta es justificar un poco el cálculo general de iluminación, general directa que hicimos en clase por el método del flujo total, de forma analítica, de forma manual, para que veamos que sale prácticamente lo mismo. Bueno, pues podemos seleccionar las 4 paredes pulsando la tecla Shift y dándole aquí el grado de reflexión. Bueno, pues el grado de reflexión que tenía en el ejercicio que hicimos era de 50, con lo cual lo dejamos así. En el caso del suelo dijimos que el grado de reflexión era de 0,1, en este caso del 10%, y en el caso del techo, quiero recordar que el grado de reflexión era el 80%, con lo cual, bueno, lo ponemos 80%. Fijaros que cada vez que cambiamos un parámetro, lo que hace es que nos coloca aquí un color de referencia con respecto al blanco en función del grado de reflexión que nosotros hemos introducido. Ya más adelante aprenderemos a introducir colores específicos o bien texturas. Bueno, pues una vez ya definido, vamos a hacer lo mismo con el plano útil. En el plano útil lo único que hay que hacer es definir la altura. La altura la tiene puesta a 0,85, el ejercicio que nosotros manejamos en clase lo hacíamos a 0,8, con lo cual, bueno, vamos a realizar ese pequeño cambio. Ya tenemos aquí definido cada uno de los elementos que forman parte de nuestro cálculo de local, en cuanto a reflexiones y características. Lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar la luminaria que vamos a colocar. En clase seleccionamos una de luminarias suspendidas de Philips, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, la información que nos ofrecía Philips también en su web de cada una de las luminarias nos venía muy bien para hacer el cálculo manual y posteriormente ilustrarlo a través del dialogs. Entonces vamos a selección de luminarias, catálogo de dialogs. Eso sí, previamente hemos tenido que instalar el plugin de Inde, el plugin de Philips. Recordad que para instalar un plugin únicamente lo que tenemos que hacer es, bueno, pues irnos a la página web de cada uno de los fabricantes, o bien pinchándole aquí, porque nos va a llevar directamente a la web, o nos va a aparecer un cuadrito en el que pinchándole nos va a llevar a la web. De allí nos descargamos el plugin, con dialogs cerrado instalamos el plugin y la siguiente vez que lo abramos ya lo tenemos instalado. Bueno, vámonos aquí al plugin de Philips. Le pinchamos, va a tardar un poquito en arrancar. Una vez que arranque, lo que vamos a hacer es buscar la luminaria específica que nosotros necesitamos. En este caso, bueno, pues podemos buscar o bien por familia, o bien por tipo de luminaria, o bien por código. Quiero recordar que la que le pusimos es una 760 TPS. Bueno, no nos viene aquí directamente por este código, pero podemos buscar por familia, que era un asabio. Entonces aquí, dándole asabio, tenemos TPS 760, exactamente esta que tenemos aquí. Es una luminaria suspendida, lo vemos aquí también. Creo que la que pusimos también era una 2x28 vatios. Aquí podemos seleccionar un tipo de difusor, tendríamos que ver las características de los difusores en la web de Philips, pero en este caso vamos a coger el PCMLO, que es un difusor traslúcido, que lo que lo hace es que nos elimina también un poco el deslumbramiento molesto. El color incluso podemos elegir varios, bueno, con las características que veremos ahora vamos a quedarnos con una temperatura de color de 4000 Kelvin. El 8 significa que el rendimiento cromático es al menos de 80, eso ya lo sabéis. Bueno, y una vez que la tengamos aquí, pues directamente le damos a añadir. Y nos colocamos esta luminaria, que es la que nosotros ya nos habrá tenido que añadir en proyecto, ahí la tenemos, y vamos a darle a cerrar. Bueno, una vez que tenemos ya la luminaria cargada, nos fijamos que directamente en luminaria utilizada, pues nos pueden aparecer una serie de información básica de la luminaria, aquí tenemos información, bueno, en voz de la lámpara que lleva montada, son tubos de alta eficiencia, tipo T5, el flujo luminoso es de 5200 lúmenes, o sea, de 2600 lúmenes por lámpara, una potencia general, veis que aparece de 62 vatios, mientras que nosotros hemos seleccionado un 2x28, es decir, que 2x28, que serían 56 vatios en lámparas, pero nos coloca 62, seguramente por el consumo de... de... el balasto electrónico que lleve la lámpara y el equipo adicional, entonces, bueno, son 6 vatios adicionales, que no es excesivo, y la potencia total que nos da Philips es de 62 vatios para el equipo, para la luminaria completa. Bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer es añadir las luminarias, nos vamos aquí a insertar disposición en campo, recordad que, bueno, podemos insertar las luminarias o bien individuales, o bien en línea, o bien en campo, nosotros, como hicimos un cálculo general de espaciado de luminarias y de lúmenos de luminarias necesarias, vamos a hacer una disposición general en campo. Al insertar la disposición en campo, una de las cosas que tenemos que colocar, bueno, aquí tenemos todos los datos que nos daban antes las luminarias, veis que son los mismos que nos aparecían, si queremos cambiar alguno, por la circunstancia que sea, podemos editarlo. En montaje, para una iluminación de 500 lux, una iluminación media en el plano horizontal de 500 lux, él nos propone, y alumnos propone, seis filas de ocho luminarias por fila, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es, primero, qué iluminancia media en el plano horizontal de trabajo necesitamos, y en base a eso, cuántas filas y cuántas luminarias por fila vamos a colocar. Recordad que este dato, que era uno de los datos base para nuestro cálculo iluminotécnico, tenemos que sacarlo directamente de la norma UNE 12464. Bueno, pues veis aquí que en el caso de biblioteca, en la norma UNE, en las áreas de lectura, nos dice que tenemos que tener una iluminancia media mantenida en el plano horizontal de al menos 500 lux, y luego un UGR límite, que es el deslumbramiento molesto de 19, eso ya veremos posteriormente cómo comprobarlo, y un rendimiento cromático de 80 como mínimo. Bueno, eso lo tenemos porque la iluminaria que hemos seleccionado tenía esas características. Bueno, pues volvemos a Dialux, efectivamente le colocamos aquí el 500, pero en vez de 6 filas por 8 luminarias, que es lo que nos propone él, como nosotros hicimos un cálculo base de forma manual, únicamente para comprobarlo, no quiere decir que lo que nos proponga Dialux está mal, seguramente este cálculo sea mejor que nosotros lo hemos hecho, vamos a colocarnos 5 filas de 8 luminarias por fila. ¿Vos acordáis que de esta forma teníamos 40 luminarias? Y eso sí, tenemos que definirnos también el espaciado con el que vamos a colocar las luminarias. Bueno, pues si lo dejáramos así, directamente Dialux nos lo coloca distribuyéndolo por todo el área. Pero nosotros lo que vamos a hacer, por todo el área que he definido él, que veis que aquí está adaptada a la zona de trabajo que nosotros hemos dimensionado. Lo que vamos a hacer es colocarle exactamente los puntos iniciales y finales de distribución de luminarias que nosotros calculamos a mano. Bueno, pues las luminarias horizontales. El primer espacio era 1.0625, en donde empezaba la primera luminaria. Él me lo va a corregir a 1.063. Y, bueno, pues el espaciado final sería los 17 metros menos este 1.063. Bueno, vamos a coger aquí la calculadora para ayudarnos en el cálculo. 17 metros, 1.063, que es lo que le tenemos que restar. Y el último punto está a 15.937. Vamos aquí. 15.937. Bueno, estos que se lo hemos seleccionado, vamos a darle para atrás. A ver si nos deja deshacer. Bueno, si nos le damos a deshacer, directamente nos ha eliminado la inserción en luminarias. Vamos a darle de nuevo a la disposición en campo. Hemos dicho que necesitamos 5 por 8. El primero 1.063. Y el segundo hemos calculado que era 15.937. Pero eso sí, vamos a colocarle en la X, no en la Y, como lo hemos puesto antes. 15.900937. Bien, él me coge aquí ya la disposición desde el principio hasta el final. Con la Y vamos a hacer lo mismo. La primera luminaria estaba a una distancia de la pared de 1.2 metros, con los cálculos que hicimos manualmente. Y como son 12 metros, pues la última estará a 10.8. Ahí ya nos definimos el cuadro en el que van a estar definidas las luminarias. Bueno, si le damos a insertar, vamos a ver que lo que ocurre es que él nos coloca las luminarias de forma que, bueno, pues hace una distribución general dentro del espacio que nosotros hemos definido para agrupar todas las luminarias. Pero vemos aquí que el espaciado de esta luminaria con respecto a esta pared y con respecto a esta pared, ya no es el que nosotros hemos puesto. Entonces, claro, tenemos que organizar las luminarias de una forma un poquito más correcta. Antes hemos hecho una distribución simétrica en el interior y nosotros lo que nos interesa es hacer una distribución de borde externo a borde externo porque son las dimensiones que le estamos dando. Lo que ocurre es que si le pinchamos aquí ahora, ves que lo que nos hace es que en vez de agrandar el campo de luminaria, lo que hace es que nos reduce la zona. Pero claro, ya las posiciones no son las mismas que hemos introducido antes. Entonces vamos a corregir las posiciones con esta distribución. 1.063, que es lo que tenía ahí. 15.937, le añado lo que me ha quitado, que son 30 centímetros. En la I, la primera posición era 1.2 y la siguiente posición era 10.8. Ahí ya sí que tenemos las luminarias distribuidas con el espaciado que nosotros hemos obtenido. Es cierto que también el espaciado lo estamos calculando con el punto inicial de la luminaria y no con el punto medio, pero bueno, aproximadamente. Bueno, pues una vez que tenemos colocado el posicionamiento, lo que tenemos también es corregir la altura del montaje. Veis aquí que el montaje es suspendido. Nosotros podemos definir la longitud de suspensión, que en este caso, bueno, pues nosotros dijimos que íbamos a optar por una longitud de suspensión colocada, con las lámparas colocadas a 3 metros. Pues que si colocamos aquí la longitud de suspensión a 3 metros, significará que desde el techo hasta la lámpara habrá 1 metro. Veis aquí que la altura de montaje son 3 metros, la longitud de suspensión 1 metro. Bueno, aquí me hace un cálculo de la altura del punto de luz a 2.147, realmente sobre el plano de trabajo la altura será de 2.2, lo que pasa es que, bueno, pues hace el cálculo también con función de las dimensiones de las luminarias y ahí hay una pequeña diferencia entre el 2.2 y el 2.147. Bueno, en cuanto a rotaciones, organización, no vamos a hacer nada más. Ya tenemos aquí todas las luminarias insertadas y a continuación, bueno, pues lo que vamos a hacer es directamente una vez ya asegurándonos de que todo está correcto, 5 luminarias, 8 luminarias por fila para un cálculo de unos 500 lux, con las longitudes de suspensión, rotaciones, no hemos modificado nada, está todo colocado, bueno, y una disposición en campo que hemos colocado, lo primero que vamos a hacer ahora ya es comprobar que lo que nos daría lux en el cálculo son los valores que nosotros queremos obtener. Bueno, pues le damos aquí al cálculo, recordad que para calcular le podemos pinchar bien aquí en la calculadora, bueno, es lo más cómodo quizás, o bien darle aquí a Output inicia el cálculo, es exactamente igual, está seleccionada la sala de lectura, le damos aquí a aceptar, nos va a hacer un cálculo bastante rápido, aquí tenemos ya la disposición en 3D con las luminarias suspendidas, con el posicionamiento que nosotros le hemos dado y para comprobar los resultados pues nos vamos aquí a Output dentro de biblioteca en la sala de lectura, podemos ver un resumen general. Bueno, al darle a resumen va a sacarnos aquí unas curvas ISO LUX dentro de la zona y vamos a ver aquí los resultados específicos que nosotros necesitamos. Bueno, vemos que ocurren una serie de cosas que a nosotros sí que nos interesa. Bueno, de vez en cuando me va a pedir ahora que guarde porque he pasado más de cierto tiempo sin guardar. Bueno, vamos a ver, en el plano útil a nosotros nos interesa obtener una iluminancia media mantenida de 500 lux como menos y vemos que estamos un poquito por debajo, 484. Tenemos también otro problema y es que la norma 1 de 12464 una de las cosas que nos obliga también es que la relación en la uniformidad que es la relación entre la iluminancia mínima y la iluminancia media sea al menos de 0,5 y vemos que aquí bueno, pues estamos por debajo de 0,5, ¿no? Entonces, bueno, pues esta disposición debería realizar algunos ajustes para que el resultado fuera pues óptimo que en este caso podemos que evidentemente no lo es, ¿no? Bueno, una de las cosas que nos ocurre también es que quizás la altura de montaje que le hemos puesto una altura de montaje excesivamente grande sea un metro podemos reducirlo un poquito de forma que las luminarias queden más arriba y al quedar las luminarias más arriba el cono de luz que van a arrojar sobre la sala también sea un poquito más amplio con lo cual esta iluminancia media mantenida sobre el plano horizontal se nos va a modificar bueno, pues podemos irnos por aquí por ejemplo a proyecto en la disposición en campo de las luminarias la altura de montaje que le hemos puesto a un metro podemos ponerle la longitud de suspensión a 0,6 nos va a decir que efectivamente los cálculos se van a modificar le damos que sí recalculamos de nuevo nos vamos a output le pinchamos de nuevo un resumen y bueno, pues ni siquiera hemos conseguido una mejora porque antes nos situábamos creo recordar en 488 y ahora nos vamos a 474 como consecuencia de que hemos subido un poquito la luminaria y es cierto que se ha abierto más el cono de luz pero la intensidad de luz que nos llega a la zona es un poquito inferior entonces, bueno realmente tenemos varias opciones ahora podemos o bien optar por modificar la disposición de luminarias que Dialux que nosotros hemos colocado con respecto a lo que nos proponía Dialux recordad que Dialux nos proponía que pusiéramos creo recordar que eran 6x8 mientras que nosotros hemos colocado 5x8 y además las hemos distribuido con unas distancias muy específicas bueno, pues aquí directamente podemos modificar el cálculo de Dialux esto es una de las opciones vamos a darle aquí a propuesta vemos que él me coloca no 6x8 sino 6x7 además con una distribución bueno, en este caso una distribución específica que es con la zona que nosotros le hemos dado pero si quisiéramos que se ajustara más a la zona que global vamos a agrandar un poquito la zona de distribución de luminarias efectivamente aquí en vez de ponerle de extremo a extremo lo que vamos a hacer es que vamos a colocar una distribución simétrica en el interior vamos a ajustar de nuevo la zona y vamos a comprobar ahora de nuevo los valores que Dialux nos propone ya las tenemos ahí todos la altura del montaje vamos a dejarla a un metro que la teníamos originalmente de nuevo vamos a darle al cálculo vamos a ver ahora qué valores son los que arroja Dialux en la iluminación de la sala vamos a output a resumen vemos que bueno, pues hemos ganado hemos ganado algo quizás todavía no todo lo que nos interesa veis que Dialux me hace un cálculo de 494 Lux dentro del plano de trabajo no llega a los 500 también que nos que nos exige la norma la uniformidad tampoco llega a 0.5 se queda cerca pero no llega a 0.5 vamos a hacer algún pequeño cambio y luego razonamos también otro que podríamos hacer que quizás un poquito más lógico respecto a la situación que teníamos antes de nuevo vamos a modificar la altura de montaje en este caso quizás sí hemos visto que si subimos la altura de montaje es decir ponemos la lámpara un poquito más alta es cierto que el cono de luz es un poco más amplio pero llega con menos intensidad a la zona central que es la zona de lectura vamos a aumentarlo un pelín quizás vamos a colocarlo a 1,2 y vamos a rehacer el cálculo vamos a asegurarnos que la distribución es correcta vamos a output y en resumen bueno pues fijaros que aquí ya lo que ocurre es que efectivamente estamos llegando a 500 lux que al fin y al cabo es lo que me exige la norma pero la uniformidad aún no llega a 0.428 esto ocurre porque la zona de las esquinas y las zonas alejadas donde seguramente en el área de lectura de la biblioteca no vamos a tener colocado bueno ningún puesto de lectura ningún puesto específico donde exijamos que la iluminancia media mantenida en el plano horizontal sea de 500 lux pues en esa zona la iluminancia que tenemos es mucho menor y por eso el coeficiente no llega a esa zona bueno tenemos un par de opciones ahora para hacer la primera consiste en lo siguiente nosotros nos vamos a nuestra disposición en campo en la sala de lectura y lo que podemos hacer es bueno pues definirnos una superficie de cálculo que no sea exactamente la sala completa ¿cómo hacemos esto? bueno pues directamente le damos a objetos en objetos vamos a definir una superficie de cálculo específica vamos a arrastrarla aquí directamente sobre el plano que nosotros tenemos veis que nos aparece con unas dimensiones nosotros lo que vamos a hacer es agrandarla en principio a todo el local con lo cual los resultados en que esta superficie serían efectivamente exactamente iguales que los que tenía originalmente pero bueno nosotros lo que podemos hacer también es ahora definirle un tamaño específico un poquito inferior porque estimamos que la zona o la zona de lectura sobre la superficie va a ser un poquito más reducida y no va a ser la sala completa entonces vamos a estimar que las mesas están distribuidas aproximadamente en esta zona podemos introducirle aquí las coordenadas específicas si yo hiciera un cálculo ahora no vamos a output pero en vez de darle a resumen con los resultados serían exactamente los mismos que he obtenido antes vamos aquí a superficie local y a nuestra superficie de cálculo en nuestra superficie de cálculo bueno pues podemos sacar varios gráficos distintos pero vamos a irnos a nuestra tabla de iluminancias aquí me dice en cada uno de los puntos del local la iluminancia específica que ha obtenido y aquí al final vemos que la iluminancia media mantenida en el plano horizontal ahora es un poquito superior claro porque la superficie de cálculo es un poquito más reducida y la uniformidad que la tenemos por aquí que es la iluminancia mínima respecto a la iluminancia media en el local ya nos ha subido bastante por encima de 0.5 y se coloca en 0.8 con lo cual bueno pues los cálculos serían correctos también podemos hacerlo de otra forma y es en vez de definir la superficie de cálculo yo me puedo ir a mi sala de lectura vamos a ver en sala de lectura en luminaria a ver vamos a ver en organización podemos ahora otra opción es en nuestro plano útil introducir una pequeña zona marginal en el cálculo una zona marginal en el cálculo lo que va a desechar es efectivamente todo este espacio aquí específico que en el que no se sitúa ningún puesto de lectura vamos a definir por ejemplo una zona marginal de medio metro medio metro alrededor de cada una de las paredes y en esa parte pues no se va a situar ninguna zona de lectura es lo mismo que realmente hemos hecho antes con la superficie de cálculo sería tan sencillo como ahora darle a cálculo al definir la zona marginal en el plano de trabajo vemos que ahora yéndonos a output y no hace falta que nos vayamos aquí a superficie local sino directamente en nuestro resumen vemos que ahora ya sí que se han cambiado los valores al definir la zona marginal aquí podemos verla también esa pequeña zona marginal que hemos detenido en el que nos vamos a considerar el plano de trabajo vemos que aquí el plano la iluminancia media mantenida en el plano útil sería de 524 lux con lo cual se adapta a las características que nosotros tenemos y la uniformidad también está por encima de 0.5 de 0.68 con lo cual con estas condiciones que tenemos nos adaptamos tanto al código técnico de la edificación como la norma 1.12.464 y bueno en posteriores tutoriales pues ya iremos viendo como hacer algunas cosas específicas como por ejemplo añadir puertas y ventanas añadir elementos particulares de geometría dentro del local tabiques interiores vigas pilares etcétera etcétera así como texturas en paredes diferentes alturas de montaje de techo y en cada uno de los casos intentaremos ya explicar cómo realizar que al fin y al cabo es lo que nos interesa la evaluación energética del local de acuerdo eso sí la norma 1.15.193 a la que no hace referencia H3 del código técnico pero que sabemos que también de cara a un buen diseño y un aprovechamiento de la luz natural es muy importante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!